Los bomberos de Quellón a la cabeza con su superintendente, Gustavo Latorre Tenorio, su directorio y voluntarios realizaron en el sector rural de la comuna de Quellón el trabajo solidario en la recolección de ayudas que serán destinadas a las víctimas del incendio de Valparaíso. Todo comenzó en el norte de la comuna, en el sector de Molulco, donde la brigada bomberil de ese sector estaban esperando con una gran cantidad de alimentos no perecibles, útiles de aseo, papas, cosas que son donadas por la comunidad. La ruta de la solidaridad se extendió a Compu, sector costero de Chahildá, Chanco, sector de Carretera, Chanmo Central, Colonia Yungay, kilómetro 14 y Coinco. Por otra parte, otra cantidad de voluntarios de las distintas compañías se dirigieron hasta Uchac, Cunanue, Aguas Fresca, Candelaria, Santa Rosa, reuniendo muchas cosas para nuestros hermanos de Valparaíso. El trabajo comenzó a eso de las 5 de la tarde y terminó alrededor de las 11 de la noche en el cuartel de Calle Freire. Las sirenas y luces de los carros anunciaban que llegaba la hora de ayudar. Muchas fueron las personas que estaban esperándonos en distintos sectores de carretera, la llegada de bomberos y entregar su ayuda y alentaban a ellos mismos para seguir trabajando en esta gran cruzada. Canal 2 de Bequellón acompañó a nuestros bomberos y estuvimos en terreno. Queremos compartir lo vivido en el sector de carretera con imágenes llenas de solidaridad y cariño para con nuestros hermanos de Valparaíso. Buenas tardes. Sí, estamos acá con un gran operativo de bomberos, estamos con bastantes voluntarios y trabajando con el sector de la brigada Coigüín de Monurco, donde ya nos tienen un aporte significativo ellos en lo que es producto de papa y alimento no perecible. Así que bien por la brigada de Coigüín que nos está dando los alientos, las ganas de comenzar a esto. Y el primer aporte importante. Por supuesto. ¿Quién está a cargo de aquí, de esta unidad? En este momento está a cargo el capitán, Albán Huenteo, y con él comenzamos, donde él nos va a acompañar todo el sector de Monurco y Compo, nos va a acompañar a él con su gente. Mire, nosotros ya de la mañana, cuando escuchamos los llamados por la televisión, por los medios de comunicación de ustedes, la gente me llamó temprano, me dijeron en qué podemos colaborar. Nosotros nos dispusimos como brigada para recolectar toda la ayuda que se haga llegar en este sector. ¿Ustedes dieron el puntapié inicial? Así es, Monchito. Muchas gracias igual a usted por venir acá y siempre por estar apoyando a nuestra comunidad. Porque si usted no nos apoyaran y usted no nos sacaran al aire, nosotros nada de esto podíamos hacer. Y gracias a toda esa gente... ¿Y ya dieron un aporte importante en qué concepto? Claro, en papa y en abarrote, y útiles de aseo y en pañales. Impresionantes las imágenes, todo lo que le ha sucedido a nuestros hermanos. Así es, muy triste, es muy doloroso, pero todavía no es tarde porque nosotros estamos ahí para ayudarnos, porque todavía estamos con vida y salud y eso es lo importante para nosotros. ¿Usted ha visto las imágenes, todo lo que le ha pasado a nuestros hermanos? ¿Y hoy en día ustedes están colaborando? Sí, acá hay que ayudarle, no estamos libres de esto. Dios lo quiso decir, nosotros vamos a estar ayudándole. Bueno, ojalá que todos ayuden porque uno no está salvo de nada, porque en cualquier momento no puede pasar lo mismo. No, es que hoy día para algunos del norte, no se sabe, Chiloé, igual puede pasarle algo. Y somos seres humanos en la vida, tenemos que ayudarnos. Bueno, recuerden que somos pasajeros de esta vida, ¿no? A veces hace CONAF, anda con un avioncito tirando agua, pero eso es como tirar una gota aquí en el suelo. Deberían tener, prevenir, este es un país que igual tiene plata, tiene plata, tenemos cobre, tenemos tantas cosas que muchas veces se venden. Yo diría que es un poquito el jaguar de Sudamérica. Deberíamos tener medidas preventivas como los aviones cisternas que cuentan, por ejemplo, en Argentina, como Brasil, y para poder sofocar esos incendios. Da mucha pena porque es para uno, un día para otro. Ojalá que la gente toda se ponga con herida de arroz, porque nadie sabe el día de mañana qué nos podemos pasar nosotros. Y yo me di mucha pena de Nato cuando llegaron a las personas que estaban fallecidas. Así que eso, toda la gente apoyada del barrio China, porque todos, todos tenemos una herida de arena para dar, porque todos necesitamos. Un día, como yo les digo, un día para uno, un día para otro, porque nadie está libre, lo que puede pasar. Un miedo inconcebible a la pobreza, yo les quiero contar lo que he observado, para que lo vayamos. Aquí lo sienta estar aquí en la calle, con lluvia hasta ahora, y esperando a los bomberos. Y para ayudar, para estar con los que necesitan, porque no sabemos cuándo nosotros podemos necesitar también para... Y lo poquito que se puede hacer, ahí estamos. Y bueno, oiga, y esto de salir con la bandera chilena y la bandera argentina. Bueno, eso es, la verdad que es algo que nos salió de adentro del corazón, porque, bueno, yo soy argentino, y mis hijos también son argentinos. Y sentimos la necesidad de salir a apoyar este acontecimiento que está en todo el país, de punta a punta de todo el país, estamos apoyando. Terrible lo que ha pasado. Es algo tremendamente terrible, incendiarse prácticamente una ciudad, una ciudad completa. Pero como yo recién venía pensando, eso va a tener que ser como el ave fénix. Levantarse de la ceniza, y yo creo que eso se va a lograr, con el esfuerzo de todos, y sobre todo, con el trabajo que están haciendo los bomberos. Papá, pero hay un solo norte, todos somos chiles, decía una niña en la carretera, y nos quedamos con esa frase. Todos somos chiles, Luis. Sí, muy buenas tardes, Ramón. Bueno, agradecer igual por estar con nosotros acá, ayudando siempre, cooperando. Y agradecerle también a la gente de Candelaria Santa Rosa, que nos cooperó, nos ayudó. Trajimos alrededor de 17, 18 sacos de baba de Santa Rosa, Candelaria. Y bastante cosas, dinero, muy bien. Se cooperó la gente, y eso que no... O sea, mucha gente no sabía en el momento, uno le tocaba la sirena, golpeaba, le decía lo que era, y la gente cooperaba en el momento. Así que muchas gracias, y contento a toda la gente, que sabe el sacrificio que uno hace, nadie le sobra el tiempo, pero la gente de Valparaíso necesita esta ayuda. Por eso nosotros estamos abocados, día, Monchito, acompañando, sirviendo a la comunidad como siempre lo hemos hecho, y queremos la respuesta de ustedes, vecinos. Solamente eso, que con un kilo de arroz, con otro kilo de arroz, podemos agrandar y llevar más de un camión, como lo hicimos hace tiempo a esa, Monchito. Una jovencita nos marcó durante la tarde, nos dijo, todos somos Chile. Así es, Monchito. No importa donde estemos, cuando nos toca a nosotros, ellos han estado con nosotros. Y esta vez nosotros da pena ver a esos niñitos, que mañana no sabemos si tienen techo o no. Y nosotros como voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Quellón, tenemos que hacer el empuje y pelear, para que esa gente amortiguale un poco el dolor. Por eso es que el tramo que nos queda, que poquitos vecinos salgan a la calle, coopérennos, que les duele, pero con cariño, con amor, podemos lograr todas estas cosas. Ver compañeros bomberos que hacen la pega de uno allá en el norte, nosotros quisiéramos hacerlo, como lo hicimos hace tiempo. Pero no podemos. Ellos hacen la pega que nosotros igual hubiéramos hecho si hubiéramos estado allá. Por eso es que hoy día con un grupo de puñados de compañeros que por la pega, agradecer a mis compañeros de la primera compañía que hoy día vinimos a Curanoé, le dijimos al señor comandante con el superviviente, déjennos nosotros, vamos a Curanoé y chan. Pasamos cara a Renato con su hijo y anduvimos con ellos dos, como usted puede ser, con la bandera enarbolada, con el carro. Y estamos terminando una tarea hermosa. A esta hora nos encontramos en el sector de carretera, precisamente desde Auchac, Curanoé, Agua Fresca, donde los bomberos están trabajando. Hoy día le ha correspondido en esta ruta a la primera compañía de bomberos. Mire, la imagen allá al fondo, están haciendo un cambio de mercadería desde los carros hasta el camión y donde están trabajando los bomberos. El comandante del cuerpo de bomberos, vamos a llamarle, comandante, por favor, ha sido exitosa esta parte. Totalmente exitoso, sí, contento. La gente respondió satisfecha, una pega totalmente bonita a la labor que hicimos el día de hoy. Nos vamos felices. Todavía nos queda un sector que es Coincuartos y que un llamado a la comunidad, que salga a la calle, vamos a llegar hasta Quellón con bombo y platillo, como se dice. Y la gente de la quinta compañía, ¿les tocó otro lindo lugar como es Candelaria? Candelaria. Agradecerle a toda esa gente del sector rural, agradecer a toda la gente del sector rural que se puso la camiseta con los bomberos. Nada más que muchas gracias. Bueno, ahí está el comandante del cuerpo de bomberos conversando. Recién estaba un pequeño por acá que vino a dejar. Hola, ¿tu nombre? Alan Camilo. Alan, ¿tú viniste a dejar un aporte? Sí. ¿De dónde nace eso de venir a ayudar a dejar algo para los agentes de Valparaí? De mi corazón. ¿De tu corazón? Sí. ¿Qué siente un niño de ver tanta desgracia a través de la televisión, ver cómo se consumió casi una cantidad enorme de casas en Valparaíso? ¿Qué sientes tú? Tristeza porque para ellos es muy triste porque sus casas se quemaron y todo. ¿Y se puede saber qué viniste a dejar? Un kilo de azúcar y un kilo de fideos. Bueno, ¿tu mamita, tu papito, cómo se llaman? César y Bilba. Bueno, que estés muy bien. Junto a este pequeño estamos cerrando otra parte aquí desde el sector de carretera, lo que ha sido la ayuda de nuestros amigos del sector rural con la gente de Valparaíso. Somos todos Chile, decía una lola en el sector de carretera y eso nos ha marcado. Somos todos Chile. La caravana de la solidaridad bomberil que yonina se selló con la llegada hasta el cuartel de calle Freire, donde el alcalde Cristiano Ojeda Chihuay estaba esperando a este grupo de hombres del fuego y agradeció y los felicitó por esta gran iniciativa. Bueno, estamos en estos instantes aquí en las afueras del cuerpo de bomberos donde estamos finalizando un trabajo. Junto a los bomberos hemos acompañado en el sector rural, me encuentro con el alcalde, el superintendente, el cuerpo de bomberos, el comandante, también los voluntarios de las distintas compañías de bomberos, superintendentes. Bueno, felicitaciones por este importante trabajo que realizaron junto a todos sus voluntarios. Sí, claro, buenas noches y felicitar a los bomberos y a la comunidad, en este caso al sector rural, tanto a Uchac, Curanue, Chalmos. Es que nombrarlo sería bastante la cantidad de localidades que tenemos, pero felicitar a la gente del sector rural que hasta muy tarde nos esperó en la ruta y con una lluvia muy intensa para que nosotros podamos cumplir una gran labor que es ayudar a nuestros amigos de Valparaíso. Cinco horas y media de trabajo en el sector de carretera que obviamente dio su fruto y estamos contentos. Ni se notaron, podríamos haber amanecido sin ningún problema y con las ganas de seguir trabajando mañana. Comandante, también agradecer a toda la gente. Sin duda, me sumo a las palabras mi superintendente el agradecimiento a todos los pobladores del sector rural, a nuestros voluntarios que respondieron de muy buena manera, feliz de esta campaña, exitosa. Y esperamos, cierto, llegar con las manos llenas hasta la quinta región. ¿Cómo se va ahora a coordinar la entrega de esto ya con la municipalidad directamente a Valparaíso? A Valparaíso. Se va a coordinar en una reunión próxima que vamos a tener juntamente con el señor alcalde y mi superintendente. Directora, contenta con todos los voluntarios también. Claro que sí, Monchito. Agradecer especialmente a algunos bomberos que vienen, están acá, porque quedaron en Curanue, a Renato Díaz, a Moisés Díaz, a David Cárcamo, a la aspirante Luis Cárcamo, que ellos por la lejanía no pueden estar acá, pero están con nosotros de corazón. Y agradecer nuevamente a las señoras que nos dieron mil cabos, a los que nos dieron chapalele, a todos los que nos atendieron, muchas gracias. Y una vez más, gracias a todos los que estamos acá. Como hijo del superintendente, podríamos amanecer. Podríamos haber amanecido. Podríamos haber amanecido. Que nos dieron el sector de Candelaria, Santa Rosa y Coinco. Alcalde, contento con lo que se ha vivido, lo que ha hecho bomberos por nuestros hermanos de Valparaíso. Siempre. Bueno, el trabajo que ha hecho bomberos allá donde está la tragedia, donde está todo este tema de Valparaíso, ha sido muy importante. Y obviamente bomberos ha trabajado en todo Chile para apoyar a la gente de Valparaíso. Por lo tanto, estamos muy contentos. Y como comuna de Quellón, solidarizando, unidos todos para llevar la ayuda allá a Valparaíso. Así que tenemos muchas coordinaciones. Lo que está haciendo la gente rural, la gente urbana, el voluntariado, ha sido muy importante. Quellón se une para ayudar a Valparaíso, al barrio puerto, y eso es importantísimo. Y aquí, rescatar el gran trabajo que ha hecho bomberos desde la primera compañía, la quinta compañía, porque en realidad ha sido solidario. Realmente es importantísimo ese trabajo, tanto allá en Valparaíso, que lo vemos por las imágenes, que uno se emociona. Se emociona porque han estado ahí arriesgando su vida, tratando de salvar las vías de nuestro hermano de Valparaíso y también de las casas, de las viviendas. Pero también, desde acá de Quellón, están haciendo un gran trabajo para apoyar a la gente de Valparaíso en algo que es, yo creo que es algo que nunca se había visto, algo dantesco, de que ha sido el incendio en el gran puerto. Así que estamos, desde Quellón, unidos todos para apoyar el gran puerto. Bueno, junto al alcalde, el superintendente, el cuerpo bombero, al comandante y todos los voluntarios, voy a pedir que, ah, para una fotografía con todos nuestros amigos que hemos estado trabajando. Ah, y nos vamos a despedir con un CHI, a ver, por favor. ¡CHI! 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 ¡Chi, chi, chi! ¡Le, le, le! ¡Bomberos de Chile! Así estamos terminando nuestro trabajo, nosotros como medio de comunicación, la radio FM Stilo y Canal 2 estuvo acompañando a los bomberos en el sector rural, todos trabajando por nuestros hermanos de Valparaíso. Somos todo Chile, como dijo Tania, cerca de Coinco, en el sector rural. Muchas gracias también a la gente que confía en nuestro trabajo como FM Stilo y Canal 2. ¡Bomberos chicos buenos! ¡Bomberos chicos buenos! Gracias por ver el video.